Crear acueducto es tema delicado, dice legisladora. Luego de que el martes de la semana pasada la senadora del PAN, Xochitl Galvez Ruiz, vio a conocer que se pretende trazar un acueducto desde Tula hasta el aeropuerto, que se pretende construir en Santa Lucía, Zumpango, en el Estado de México, la diputada local panista Claudia Lilia Luna Islas calificó como delicada esta posibilidad. De acuerdo con la ex regidora de Pachuca, el gobierno federal no ha informado al Estado de esta situación y criticó que se pretende llevar el líquido de la entidad cuando hay comunidades que carecen del recurso hídrico. Luna Islas consideró que si los hidalguenses tuvieran al 100% el líquido, la opción se podría estudiar. La panista evitó calificar si el proyecto de la terminal aérea de Santa Lucía se ha improvisado. El martes Galvez Ruiz criticó el plan de la Administración Federal de construir dicho acueducto. La ex candidata al gobierno estatal señaló que detectó la intención de extraer el agua del territorio hidalguense tras revisar el manifiesto de impacto ambiental del plan para la nueva base aérea publicada la semana pasada. De acuerdo con Animal Político, 70% del agua utilizada para consumo humano en la zona metropolitana del Valle de México proviene del lago de Texcoco. Dicha fuente de abasto es explotada seis veces más de lo recomendado y sin recargarse como se debe.